Hola que tal muchachos, como están? Mi nombre es David y el día de hoy vamos a jugar el evento He sacado 4300 puntos al final en el modo Elite On, vamos a hacerlo paso a paso y voy a ir enseñando Acaba de recargar que estos premios son bastante buenos porque mientras que he ido peleando He ido aumentándoles para llegar a X en algunos personajes Este combate que hice con el tipo volador, no hay sonido Así que le estoy agregando un pequeño sonido adicional mientras que lo vamos grabando, ok? Ahí está, Piyo, tenemos a Suana y tenemos a Starmi, genial Lo que queremos hacer aquí es, parece, me he ido con uno de los mejores equipos que tengo Y para poder sacar de frente unos 1300 puntos, ok? Hacemos el full defensas, full defensas con Starmi, defensas, evasiones Y con el tema de Piyot, me falta un Benz y te atreves más que para aumentarnos en la probabilidad de crítico 1 La precisión y adicionalmente la evasión, ahora sí Y nos ponemos a escurrir eso con el agua para el Piyot, porque mientras que vaya atacando se vaya curando Ok, ahora lo que vamos a hacer Es ya empezar a hacer la mega evolución y que empiece a destronar Y empiece a destronar este agua Suana y Starmi de frente lo van a aguantar La estrategia de que los este De que les he puesto para ellos Está al inicio, hasta el inicio lo vemos Ahí está Oh, listo Ahora me voy a ir de frente por el Pinsir Quizás Esto de aquí sea bastante Mira, ahí viene el ataque de Koa Al compirrayo bicho Y no, 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 parece patético Pero en realidad Te hace bastante daño Espérense que O sea, sea en el siguiente movimiento compi que haga Y puede destrozar a Starmi comisionada Y ese Starmi está enrebellado No todavía tengo todavía las curaciones Entonces voy a ir de frente con el Naval Y tengo que llegar para el movimiento X rápido Para que ahora solo falta con Keylor Pero me voy a ir de frente con el primero Algo que sí quiero comentar es de que Si van a atacar O sea, si piensan atacar primero Al que está del centro Y no les funciona Solo vayan con el que está a la izquierda O al que está a la derecha Y luego vayan por el del centro No vayan de izquierda a derecha Y luego del centro De verdad, demoran mucho Entonces Vayan primero el de la izquierda Y luego van a un propio mundo del centro Ya, pero esos son combates mucho más fuertes Entonces Ahí sí Les recomiendo que a veces Hagan el primero el de la izquierda Porque O el de izquierda o el de la derecha Porque a veces cuando bajas el primero Bajas el que está al medio Luego Está agregado A veces que le ponen betisca O onda tóxica Y son ataques que caen para varios Y hasta ese punto Tienes pocos en Poca vida Entonces Se te va a complicar bastante Listo Vamos a ir con Vendaval Vamos a ir aguantando Tengo posiones Con el suana Así que No me voy a preocupar mucho ahí Además tengo que seguir utilizando Rayo Burbuja Para Mientras que voy atacando Voy curando Es algo así como En los juegos así De De RPG A mí me parece que son así Cuando Tienen ataques de 5% Y te sigues recuperando No atacas con 5% Y 5% de curación Listo Vamos con Vendaval Y ahora sí Ya tengo el tema Del ataque ex Y es importante comunicar Que Para todos los combates Que vayas a hacer Quítale dos puntos Abajo En la En la barra de movimientos Te ganas 300 puntos Y con solo 4 Nada más Ya lo puedes hacer No se complica mucho La verdad Mira 9403 Ya se cayó el confeldo Hacemos un Vendaval Se cayó Star Mi vez Yo les dije Ese bicho De Venom No es No es tan patético O sea Si es fuerte En modo elite 3153 Ahora sí Otro Vendaval Y 3449 Y cae Ok Ahora vamos a ver Cuantos puntos Hemos ganado Hemos sacado 1300 puntos Hemos sacado 1300 puntos Buenazo La verdad No No esperaba Si sacar tantos puntos Pero si Son 1300 puntos Y todavía Más adelante Te van a dar Más ítems Que esos Esos ítems Son importantes Para subir Como les dije A varios Hasta AX O sea Para que digamos Vinas OREX Charizard X Y muchos más Vamos adelante Ahora sí Esta parte Ya si tiene sonido Entonces ya tenemos 1300 puntos Así que lo que he escogido Ahorita lo estoy mostrando Para que puedan tener Más o menos Una idea Esto es Debilidad de ADA Así que vamos a llevar A Blastoise Vamos a llevar A Altaria Y vamos a llevar A Jigglypuff Igual Con esas mismas Ganas De Lo del Jigglypuff Pues De hacer Este Dormir en los ataques Los de allá Son solo ataques Físicos Entonces Hay que Digamos Tener en cuenta Bastante eso Vamos a aumentarnos La defensa Con Blastoise Dos veces La defensa Si Tenemos ahí Dos veces La defensa Utilizamos Directo Hay que Fulear Si o si Al Jigglypuff O sea Dos directos Y el tema De dos Este Ay caramba Dos directos Que es para aumentar La probabilidad También El tema Del O sea Probabilidad de crítico Ataque especial Uno Y ataque Uno Ahora Vamos a hacer Si o si Lo del Mega Blastoise Para que nos aumente Un punto Un punto Que sería De aguante En el caso Casi Nos caigamos Y tengamos Más o menos Uno de vida Y podemos aguantarlo Listo Ahora Me parece que En ese momento Me he ido por el que está A la derecha Con Keldur No No recuerdo Por quien me fui En ese momento A ver Ahí viene el ataque De Machamp Ajá Te Te baja bastante No tengas miedo Hay que seguir adelante Nomás Ataque uno Ataque especial Uno Ya Entonces ya Ahora ya terminé Los cuatro puntos Que son para el Jigglypuff O sea Que he hecho Arriba dos Y Ahora si vamos De frente Con Karantoña Ha bajado dos mil quinientos Noventa y siete puntos Ok Excelente Ahora Vamos a utilizar El ultimate Contra el Joder Hitmonchan ¿Por qué? Porque Quiero hacerlo dormir Entonces Si lo hago dormir Me dejará de fregar Por lo menos Un rato Y Blastoise Aguantará Siendo Blastoise También un buen tanque Pero Para que no esté Porque no le duela Tampoco tanto Ahí está Cinco mil Seiscientos ochenta y ocho Puntos Y Voy a utilizar Despejada Me parece que no Despejada Ya no lo utilicé Y sigo utilizando Hidropulso Lo que quiero es Que podamos Recuperarnos vidas Todos Entonces Mientras que yo Puedo ir haciendo Hidropulso 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 Tengo esa habilidad Por el tablero Entre mil novecientos veintiocho Ahora si Me fui por el que está Al medio Me parece Si Me fui por el que está Al medio Listo Voy a lanzar Este Nada El Blastoise Tiene por lo menos Unas Tres golpes más Y podría caer Siendo un buen Siendo el mejor tanque Que tenemos En el juego Necesito que tire Carantoña Y necesito que tire Ulti Ahora Viene el ataque De Hidropulso Lo más probable Es que Blastoise Caiga Si No No cayó Lo aguantó Ven que el Yiglipo También Este aguantó Pero poquito No es el uno Del aguante Sino Cuando hay movimiento Compi No te lo aguanta Adicionalmente Le he puesto Al otro Contricate Que se pueda curar Entonces Solo lo he hecho Porque quiero Aumentarme Más puntos Ok Le ganamos 7.616 puntos Ese Yiglipo Es bastante fuerte Me hago cuenta Que Son bastante fuentes Pero Un poco ignorador O sea Debería también Tener su evolución Este Pokémon Listo Todos Utilizo un terremoto Pudo haberme matado A todos Solo Blastoise Queda Porque ya Ya no le quedaba Más Yiglipo Pues con 4.781 puntos Lo desaparece Con Keldur Ahora si Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente De ahí Que bueno Varias las tengo Grabadas Así que Normal A ver Cuando sacamos Unos cuantos puntos Hemos Solo hemos sacado 900 puntos de más En realidad En el primer combate Que hicimos Sacamos 1.300 Pero ahora Con 900 puntos de más Pues hay que darle Bastante Me ha ayudado Bastante Entonces ya tengo A Koga Y Bruno Tengo 2.200 puntos Tendría que ir Al 3.100 Mientras que he ido Peleando Esos combates He tenido que maxear Al varios Porque No, no daban No rendían Estaba muy concentrado En Kcharis Arvinas Y Blastoise Entonces A veces Se complica Así que en esto De bichos No tenía ningún Bicho bueno Así que me he ido De frente Con el team De fuego Para poder asegurar Esto de acá Vamos a subirlo Un poquito más De volumen Porque no lo escucho Mientras lo estoy Grabando Y sí Bueno Aumentándose También por el tema De protagonistas La estrategia De acá Es hacerlos dormir Hacerlos dormir Que duerman Todo el rato Y aparte Que el Torchic Empiece a hacerle El tema De los Ataques 2 El subirnos Por el Ataque especial Y eso Y sigo Tengo que seguir Haciendo los dormir Mientras que sigo Busteando el Charizard Porque si el Charizard No se bustea Pues Será en vano Adicionalmente Tengo un Sharpido Al frente Así que Pues me puede caer Tal vez un Surf Y va a caer Estos no son tan comunes Como en los combates Normales Que hacíamos Estos de aquí Sí tienen Bastante Dificultad Listo Entonces Ahora Solo lo que voy a hacer Es ir de frente Por el Umbrio ¿Por qué? Porque no quiero perder Mucho tiempo Ese Umbrio Me ataca Me tira un movimiento Combi Y me desaparece En mi Charizard 3834 ¿Ok? Listo 3834 3602 Anillo Igneo Ah Listo Seguimos Otro anillo Igneo 3488 Ah Golpe 1886 El Torchi ya cayó Pero al menos me busteó Entonces la cosa está aquí Seguir haciéndolo dormir Les doy oportunidad Y me desaparece En todo el equipo ¿Ok? Mira ve Ya cayó Ahora ¿Cómo hago Para acá ganarle? Tengo cargado Ya me he cargado Ya me he ulti Entonces Lo que quiero hacer acá Es que Solo tengo un ataque Solo un ataque Nada más Yo tiro una Una onda Ignea Y ya El otro Se hubiera muerto Y el otro Me hubiera atacado Y me desaparecía Me la jugué En esa parte Si me la jugué Son 900 puntos Que he sacado otra vez ¿Si? 900 puntos En eso de acá He sacado 900 puntos 900 puntos En la anterior Y me parece que 1300 en la anterior Entonces Ahora El que sigue Es el Quizás El más difícil Que me ha costado Parece que no Pero es porque No tengo buenos Pokémon siniestros Así que No he hecho mucho Entonces ahora si Mira De 3100 A 3850 Nada más O sea Poco nada más Pocos puntos Para poder sacarlo Listo Voy a llevar Este Un Cerperior Un Binazor Y un Handum Y la estrategia Aquí es Envenenarlo Entonces Primero vamos a ir A hoja afilada Si Hoja afilada Y luego Boosear el Handum Un salto directo Dos veces Y eso Especial múltiple También Para el Cerperior Y utilizar El movimiento X De Cerperior Para que podamos Multiplicar Sus habilidades Ataque especial X2 Ok Listo Y la regeneración Por parte de Binazor Ahora El único Que va a tener Que aguantarse Todo Es Cerperior Mira Ahí está Cerperior Y va a tener Que utilizar Un movimiento Compi Y ahí va a ser Pero Listo Ahora En el otro lado Handum Podría ir Haciendo mordiscos Si ustedes Tienen En el tablero En el mordiscos Que pueda Hacerlo retroceder Y que tenga Más daño Haciendo mordiscos Genial Porque eso Es lo que Vamos a estar Haciendo O sea Envenenamiento O hacer que uno Aguante Y que uno Empiece a hacerlo Retroceder Listo Nosotros No curemos Al No curemos Al Handum Eso No lo hagamos Igual no le va a Caer golpes O sea Mientras que tengamos Al Al Cerperior No le va a Caer golpes Ahora si Vamos a ir Con gigadrenado 37 Más 57 Ok Listo Hay que ir Aguantando Nada más Hasta que pueda Tener el Handum Su ataque Este Movimiento Combi Listo Ahora si Ya esta Turno Para el Handum Pero El Cerro Se esta cayendo Hay que tener Bastante cuidado Con eso 5227 Entonces Pina Cerro Estoy pensando A lanzar Hojas Afiladas Para que se empiece A curar Poco a poco Porque De ahí Lo van a atacar Listo Mira Pulso Umbrio Creí que Ahí se iba a ganar La verdad Y nada Mira Ahí Mira ves Ahí tuve que gastar Otro punto más Por lo menos Ya Lo desaparecí Pero todavía Faltan más Faltan más Faltan dos más Un pulso Umbrio ahí 7616 Que para ellos No les da Y listo 7400 Eso no me lo esperaba Porque Creo que Al inicio Le he sufrido bastante Y mientras que Me estaban dando premios He subido albinas No No Acá solo he puesto 750 puntos Pero Vamos Vamos adelante Lo importante Es que tengamos Más de 4200 puntos Porque De ahí para adelante Pues lo puedes conseguir Eso Haciéndolo No Esos premios Ya no son tan Son elevados Listo Vamos con el tralance Alance Ya tenía pocos Para pelear Contra el lance Así que La estrategia Nada más Ha sido Llevar Un personaje Con envenenamiento Y Me parece Que Salamance Y Y otro Pokémon más Dragón Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos A ver Tenemos hasta ahora 3850 puntos Ahí está Hakorus Wissing Y Salamance Ya entonces Lo que vamos a hacer Aquí es Primero De frente De frente El Wissing Tiene que envenenar De frente De frente Nomás gas venenoso Ahora Defensa especial Para los otros Defensa Defensa especial Defensa especial ¿Por qué Defensa especial? Ese Ese Dragón Está utilizando Lanzayamas Y también Al otro lado Están utilizando Ataques Tipo agua También El otro Pokémon Que se encuentra A la izquierda De Dragón Tiene Ventisca Me parece Y hay que seguir Puseando A Hakorus Porque Ah Otra cosa adicional Es que cuando Dragón Utiliza un movimiento Compi Se Digamos Se limpia Del envenenamiento Entonces Ahí Por eso Le he puesto En segundo lugar Al Wissing Entonces Voy a utilizar Enfado Para Listo SDI Ahora Parecería Que ya La voy a perder Pero no Ahí vamos a utilizar Se va a quitar El tema Del envenenamiento Utiliza Restauración ¿Ves? Ahora Le vuelve Envenenar Eso es lo que Necesito hacer Y full enfado Full enfado Nos falta Cuatro turnos Para poder llegar Cuatro turnos Sí Ahí ya me acuerdo Que tenía Envenenamiento Enfado Hasta que yo Lo estoy mirando Me digo ¿Cómo lo ganas? Ya mira Envenenamiento 651 Explote el Wissing No los mata De los que están Al costado Entonces Ahí es todo Nada Meto ulti Con Hakorus 5625 Utilizo Enfado Y los otros Que están Al costado Mira lo que Va a ser El que está Lisquiada Onda tóxica Me dejaron Un poco Pero el envenenamiento Lo mata Y ahí Solo tengo Guerra Dragón Ya no me queda Más De suerte De suerte Eso sí fue De suerte Y ahí podemos Decir Que ya Se Que lo pasamos Pero con Ahorita lo vamos a Chequear Ahorita vamos a Sacar Cuantos puntos Son Vamos a Decir 450 Lo hemos Hecho En el Último Parece Un poco Pero son 4300 Puntos Ya totales Pude haber Hecho más Y pude haber Hecho más Pero no los tenía Todos Tampoco Nivel 130 Quizás Para la siguiente Semana Ya pueda Llegar Mayor Pero 4300 Vamos Estaba bueno Se consiguió Se consiguió Miren Miren Es James MMS Ganando El modo Elite Como James Y su Mold 3 Son 4300 Puntos En el Modo Elite Eso es Todo Gracias En serio Mi nombre Es David Y ya Nos vemos Para otra Oportunidad Muchas gracias